Bueno, son las 6 de la mañana, vamos a ir a pescar, vamos a dirigirnos a cena de arcena, hay que hablar de todo. ¿Es un rojo? ¿Es un rojo? Sí. Es un mono, ¿eh? Ajá. Salud. No, pero acá hay que ir para el provecho de esto, ¿eh? No. 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 Yeah. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!